¿Qué es la gerencia para todos? Les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias, herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El liderazgo es para todos. En cuanto a el mercadeo digital, digital marketing. Y vamos a verlo a continuación. Vamos a hacer un vuelo a través de los servicios que tiene Gerencia para Todos, para ustedes, referidos al marketing digital, a la transformación digital. Adelante. ¿Qué es la gerencia para todos? Utilizar el marketing digital, las redes sociales de una manera diferente, sencilla y, por supuesto, planificada. Esto es muy importante porque muchas personas quieren utilizar las redes sociales y el digital marketing de una manera eficaz, pero no tienen el conocimiento. Entonces, tenemos varios puntos que tocar en cuanto a esto. Por ejemplo, la estrategia de contenido, el call to action, es decir, la forma en que vamos a llamar a nuestros clientes para que ejecuten una acción, por ejemplo, de compra. Puede ocurrir que tengamos un landing page para que esas personas lleguen ahí y finalmente hagan la compra. En cuanto a los servicios de estrategia y tácticas, como ya indicamos, la gerencia del contenido, el diseño y desarrollo de las redes sociales, las páginas web, el tema de la transformación digital. Muchas empresas exitosas o emprendedores pequeños quieren transformarse digitalmente para aprovechar todas estas fuerzas. Y dentro de esos servicios tenemos, especialmente hacemos énfasis en el desarrollo del contenido, de artículos, los blogs, los business plan, los servicios, el uso de video y, por supuesto, el contenido que deben tener las páginas web para que sean atractivas y eficaces. Esto es muy importante, que desarrollemos un contenido que sea útil para todos, sobre todo a los grupos a los que vamos. Después tenemos el tema que corresponde al diseño, el desarrollo del diseño. Y ahí podemos ver que podemos optimizar la conversión, es decir, las personas que entran a cualquiera de nuestras redes sociales o páginas web se conviertan en clientes. Entonces, crear un diseño de la página web o de las redes sociales que sea, que dé respuestas. Por supuesto, contemplando los servicios de hosting y contemplando la velocidad, la optimización de estos servicios. En cuanto a la estrategia de Pay Per Click, es decir, nosotros podemos utilizar publicidad pagada en las diferentes redes sociales, en Twitter, en YouTube, en Yelp, en Ebay, en Amazon, utilizando AdWords también, Facebook. Y esto basado en lo que ya dijimos, un contenido adecuado, atractivo y teniendo una estrategia adecuada. También, en cuanto a la optimización de los motores de búsqueda, podemos hacer un backlink audit, una auditoría, para generar un e-business. También, internacionalizar, geolocalizar o nacionalizar esa búsqueda en la que va a aparecer nuestro servicio o nuestro emprendimiento. Y también, algo muy importante, es la gerencia de nuestra reputación digital. Esa reputación puede ser personal, puede ser pública, puede referirse a la reputación de nuestro negocio, de nuestra marca, de nuestros servicios, inclusive la reputación política. Muy importante, en estos días, por cierto, de campañas electorales. La reputación es un tema fundamental en redes sociales y en el mundo digital. Por eso, este conjunto de servicios, en social media, en optimización de motores de búsqueda, en reputación, en la transformación digital, y en el, por supuesto, el marketing plan, el dinero, porque la idea es que moneticemos nuestras redes sociales y nuestro entorno digital conforme a esa transformación digital que todos queremos. Esto es importantísimo y, por supuesto, estamos a la orden para cualquiera de estos servicios. Con esto, pues, complacemos a las personas que nos han pedido más información sobre los servicios que tiene Gerencia para Todos, de modo que hagamos esa transformación digital posible, eficaz y exitosa. Vamos al espacio publicitario y ya regresamos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.